hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y este vídeo va a ser súper cortito porque es algo que me pidieron muchos ya y nunca había podido traer el vídeo como como puedo hacer como haces en realidad es la pregunta para que la ruedita cuando cuando este vas avanzando en la partida gire tan rápido en algunos casos qué es lo que tengo instalado y que lo uso bastante seguido de hecho se llama cheat engine es un software que es libre que está en la descripción que lo pueden descargar de ahí lo instalan como cualquier programa y una vez que lo abren lo único que tienen que hacer es también en pantalla es abrir este este iconito que está acá si es el de la punta tienen una le van a abrir una cantidad de procesos ahí está ahora lo están viendo si una cantidad de procesos que tiene toda su computadora si en este caso seleccionan football manager le dan a abrir no pasó más nada acá tiene una opción que dice en hable speed hat en hable speed hack mamita el inglés le dan ahí y aumentan la velocidad si no se se ven con la velocidad no le pongan 500 porque bajo su propio riesgo esto puede traer problemas puede dar la partida se les puede perder la partida yo no me hago responsable la pueden cagar toda pueden hacer cualquier desastre en contrapartida levanta bastante más rápido cuando vienen los partidos para jugar los partidos bájenlo a uno así tienen la velocidad normal si entonces una vez en 5 cuando van a procesar la rueda obviamente va mucho más rápido y el avance día a día es bastante más rápido en general si es muy rápido yo juego entre 3 y 5 casi siempre si a veces le bajo a 3 porque realmente quiero avanzar tan rápido pero cambia todo no se ha sido una computadora media lenta puede funcionar capas un poco mejor porque genera obviamente la carga de pantallas sea bastante más rápida en general si este pero bueno nada eso depende de su de su computadora y de qué tanto rinda y si quieren rendir aún más si su computadora va bien y todavía fue bien no lo usen yo creo que no tiene sentido pero si ustedes quieren jugar un poquito más rápido lo pueden hacer con este programa así que lo tienen en descripción lo pueden usar ahí cualquier cosa cualquier duda que tengan al respecto me pueden preguntar en los comentarios yo lo vengo usando desde el fm pasado nunca tuve un problema de estabilidad al juego no sé que el juego tiene un error por esto así que esa es mi experiencia que es lo que lo que éste le va le va surgiendo a lo largo del juego en general así que nada gente espero que les sirva para algo ya me lo habían pedido un par de veces y está bueno al menos como lo pueden usar para no usar la manera incorrecta así que nada abrazo grande que pasen muy bien nos vemos en próximos vídeos chau chau